Ey, ¿qué fue? Tres banderas, esta canción se la dedico al ídolo, José Victoria, mi hermano. 1925 según cuenta la historia, empezaban esos años de trayectoria, de muchos goles y muchas victorias, de campeonatos y épocas de gloria, desde Guayaquil para Ecuador entero, nacía el gran ídolo del astillero, y nacía pa' ser siempre el primero, y si señores aquí somos toreros, como te explico que eres mi pasión, así que dale ídolo, vamos campeón, si antes de salir del cascarón, ya yo era barcelonista de corazón, juega papá y Ecuador se paraliza, todo el mundo amarillo en la camisa, damos palindradio como si fuera misa, y al equipo tuyo vamos a darte una paliza, en las buenas y en las malas aquí estamos, pase lo que pase te alentamos, mal monumental, móntate que nos vamos, y el clásico tú tranquilo que lo ganamos. Dale barcelona, dale campeón, como te explico cuanto te amo, amarillo de corazón, dale barcelona, dale campeón, como te explico cuanto te amo, amarillo de corazón. Pasión, pasión, sentimiento y locura, llega el domingo y sube la temperatura, en la zona norte de Pajarito Canto, o en el otro lado, con la sur oscura, así que de cabeza pa'l estadio, muchos pendientes a la TV y a la radio, todo el país se pinta de amarillo, es que Barcelona es pueblo, Barcelona es barrio, lo único que quiero es alentarte, la banda está lista para verte, de local o de visitante, no importa, soy barcelonista hasta la muerte, sin duda eres amo y soberano, y eres papá de fulano, orgullo ecuatoriano, y los toreros que levanten las manos, que levanten las manos, si eres canario que levanten las manos, que levanten las manos, si eres del ídolo levanta las manos, que levanten las manos, los amarillos que levanten las manos, que levanten las manos, barcelonistas que levanten las manos. Dale Barcelona, dale campeón Como te explico cuanto te amo, amarillo de corazón Dale Barcelona, dale campeón Como te explico cuanto te amo, amarillo de corazón Tres letras que se juntan para describir la emoción de Alves Y este estadio es un manicomio, señor Pindola 5 a 0 También Díaz regateando a todo el mundo dentro del área Y el chavizazo y gol de Alves Gol La emoción de Alves y todo es linchada en este escenario deportivo Y se pone Contra uno para Velasco, Velasco que quiere ganar las rayas de fondo Va levantando el centro, Alves Gol Torero Se elevaba Jonathan Alves en esta oportunidad Señoras y señores El centro, derecha, izquierda En la zona norte de Pajarito Canto O en el otro lado con la sur oscura Así que de cabeza pa'l estadio Muchos pendientes a la TV y a la radio